Soy María. En este video vamos a insertar una tabla de contenido para un texto en un documento de Word. El objetivo de las tablas es mostrar la estructura de un documento. Lo primero que tenemos que hacer es marcar los títulos. Los títulos que van a conformar la tabla de contenido. Para eso vamos a partir de un documento que ya tenga formato de texto y tengamos que darle formato a los títulos. Seleccionamos nuestro primer título. Y aquí tengo un grupo que se llama estilos. Este grupo de comandos sirve para cambiar las características o el formato de nuestro texto. Y tenemos que utilizar la característica de título 1 o título 2. Podríamos seleccionar desde aquí título 1. Y ya tendríamos marcado nuestro primer texto. Posteriormente podríamos marcar el siguiente que es un subtítulo con título 2. Y así podríamos hacerlo muy fácilmente. Sin embargo me gustaría que revisáramos que estos son estilos que ya vienen por default pero que podemos cambiar. Si por ejemplo le doy clic aquí en la flecha inferior derecha aparece nuestro cuadro de diálogo. Y este cuadro de diálogo me muestra los diferentes estilos que tengo en la parte de arriba. Vamos a seleccionar nuevamente título 1. Y aquí está. Entonces tengo título 1 y si doy aquí clic en la cabeza de flecha tenemos otras opciones. Dice actualizar 1 para que coincida con la selección, modificar, seleccionar todo, quitar todo, quitar de la galería de estilos. Pero lo que nosotros queremos es modificar. Modificar las características por default que trae este estilo que se llama título 1. Y vamos a poner, por ejemplo, un tipo de letra que queramos que quede en nuestro título. Vamos a revisar las opciones y podríamos querer, por ejemplo, este primero que se llama Aldabi. Vamos a ponerle ese tipo de letra. Vamos a cambiarle un color. Naranja. Aquí estamos viendo todos los cambios que estoy haciendo. Y vamos a ponerle un tamaño grande porque es una letra pequeña. Voy a dar a aceptar. Y vemos cómo se modifica aquí y también en la galería. Aquí ya lo tengo con las nuevas características. De tal manera que si quisiera volver a poner este estilo a otro de mis títulos en el resto del documento, lo podría hacer solamente dando clic en la galería. Como solo tenemos un título principal, que es título 1, solo lo vamos a dejar así. Y vamos a probar con el siguiente, con el subtítulo. El primer subtítulo que le habíamos puesto un título 2. Vamos a abrirlo, aquí está seleccionado, y vamos a modificar también. En este caso, podríamos estar utilizando otro color. Podríamos utilizar un color verde. Tal vez este. O un morado. ¿Qué les parece? Podríamos usar la misma fuente. Y un tamaño 20. Aquí ya lo tenemos modificado. Aquí está palomeado que agregué a la galería de estilos. Solo en este documento. Vamos a aceptar y ya tenemos nuestro estilo modificado y actualizado en la lista A. En la galería de estilos. Vamos hacia abajo un poco. Y encontramos el siguiente subtítulo. Recordemos que estamos marcando. Le pongo estilo 2 y ya nuevamente lo cambio de manera automática. Estamos cambiando, o más bien estamos marcando, todos nuestros títulos y subtítulos que van a conformar nuestra estructura de documento. En otras palabras, nuestra tabla de contenido. Parece que son todos nuestros títulos. Y subtítulos. Ya tengo marcados puesto que ya todos tienen un estilo. Bueno, el siguiente paso es muy sencillo. Una tabla de contenido usualmente se encuentra en la parte principal. Esta herramienta lo que hace es darnos una idea del contenido de un documento. Lo podemos encontrar usualmente en libros. Y es lo primero que vamos a revisar cuando lo abrimos. Y nos va a hablar de cuál es la temática que vamos a encontrar a lo largo del libro. En este caso, vamos a dar una visión general de lo que podemos encontrar en este documento. Por lo tanto, necesito dejar libre la primera hoja para insertar mi tabla. Como mi documento ya está, desde el principio, ocupado, lo que puedo hacer es aumentar el zoom y disminuyendo para que tengamos la visibilidad completa y podamos ver lo que va a pasar aquí. Las cuatro hojas que conforman mi documento están ocupadas. Pero yo necesito que la primera esté libre. Lo que voy a hacer es que voy a insertar un salto de página para poder insertar mi tabla de contenido. Entonces, me posiciono al inicio del documento, al inicio del texto, donde todavía no hay nada, y voy a oprimir la tecla control y la tecla de enter al mismo tiempo. Como vemos, y como tengo activado aquí el comando que me muestra los caracteres no visibles, me doy cuenta que se insertó una línea y el texto se recorrió a la siguiente página. Voy a aumentar el zoom para que podamos ver mejor esta característica. Cuando yo oprimí la tecla de control más enter, se insertó esta línea que se llama salto de página y recorrimos todo mi texto a la página número 2. Lo que tengo que hacer ahora, teniendo activa esta, porque si no, no voy a ver, teniendo activos los caracteres no infinibles, la visibilidad de estos, y me voy a posicionar al inicio de esta línea para insertar mi tabla. Siempre, 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 siempre el primer paso después de marcar todos mis títulos y subtítulos será buscar la posición en la que voy a insertar mi tabla. Ahí es, ahí donde quiero que esté insertada mi tabla. Está parpadeando mi cursor. Ahí es donde va a empezar la tabla de contenido. Ajá, ya que me ubiqué en la posición, ahora lo que tengo que hacer es que me voy a la ficha referencias y ahí voy a encontrar este grupo que se llama tabla de contenido. En él tenemos este primer comando que dice tabla de contenido. Le doy clic, lo hice un poquito más a la derecha para que podamos ver. Y me está mostrando algunas formas rápidas de tablas. Pero para tener una mejor idea de las características que puedo modificar, me voy a ir a esta opción que dice tabla de contenido personalizada. Le doy enter y me aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo tengo una vista preliminar del documento. Aquí me pregunta si quiero que se muestren los números de la página o no. Y si quiero que estén alineados a la derecha. Y si es así, si quiero que esté relleno con puntos o si quiero que esté relleno con guiones medios o guiones bajos. Voy a dejar que esté, que si haya un relleno de guiones medios, que esté alineado a la derecha y que muestre los números. Ahora bien, puedo elegir entre algunos estilos que ya están también elegantes, que ya nos dan las características por dibujo, moderno, formal, curioso o sencillo. Volvamos al estilo personalizado o estilo personal y vamos nuevamente a poner el guión medio, que esté alineado a la derecha y dice que podamos mostrar tres niveles. Tres niveles es cuando tenemos título 1, 2 y 3. En nuestro caso, solamente trabajamos con dos, entonces solamente necesitamos dos niveles. Damos a aceptar y tenemos aquí ya nuestra tabla. con los títulos de nuestro texto. Este es el título principal y tenemos tres subtítulos. Si vamos a nuestro texto, vamos a verlo de esa manera. El título principal en naranja, el primer subtítulo morado, dos y tres. En algunas ocasiones puede pasar, por ejemplo, que cuando yo selecciono el estilo, no solamente selecciono esta parte, sino que me paso a lo mejor hasta acá. Voy a ponerlo y le pongo también el título 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Aquí vamos a revisar otra característica de la tabla. Cuando ya tengo mi tabla hecha y tengo alguna modificación que quiero que se refleje, puedo dar clic derecho sobre la tabla. Para que podamos cambiarla. Entonces, aquí, por ejemplo, dice actualizar campos, editar campos. Le doy actualizar campos y me pregunta si quiero actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. En este caso, le voy a decir actualizar toda la tabla y de las pasos tal. Este es un error común que sucede. Que seleccionen parte del párrafo y entonces también aparezca como parte del esquema general. Y que eso, pues, no es correcto. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Pues, tendría que ir a esa parte donde tengo el error o que me está apareciendo. Para eso también puedo hacerlo de manera muy sencilla. Y así, si veo que me aparece algo raro, me puedo ir con el vínculo. Aquí dice que presionemos control y enter. Aparece la manita para que me lleve a donde me está marcando que use algo de fácil. Y le dejamos el texto normal. O bien lo que podemos hacer para que nos quede nuevamente el texto que ya habíamos estado utilizando es copiar el formato con la brochita. Listo, ya lo tenemos. Voy nuevamente a mi tabla. Y clic derecho. Actualizar campos. Actualizar toda la tabla. Y aceptar. Y ya tenemos nuestra tabla de contenido. Ahora bien, voy a prender nuevamente las marcas. Vean cómo es. Mi tabla de contenido quedó en la primera hoja. Pero el resto del texto, es a partir de la página de hoy. Me posiciono al inicio del texto para bajar y poder poner aquí nuestro título. Listo. Ya tenemos nuestra tabla de contenido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ubicar cuáles son nuestros títulos y subtítulos y los niveles. En este caso, solo tenemos dos niveles. Marcamos. Posteriormente, nos posicionamos en el lugar en donde queremos insertar la tabla. Si es necesario, insertamos un salto de página para recorrer el texto. Ya que tenemos nuestra tabla, simplemente vamos a la ficha Referencias y insertamos nuestra tabla de contenido. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regaladme un saludo. Bye.